Sí, Vicky, es una babosada, pero es que el marco como tal de la institución de la Comisión de la Verdad está creada finalmente para que allí no suceda nada. Vayan, digan un par de cosas y al final salgan contentos, igual se van en sus esquemas de seguridad a sus curules pagadas por todos los colombianos. En ese mismo sentido, recordemos a Timochenko, Rodrigo Londoño, cómo justificó el reclutamiento de menores, diciendo que los menores en realidad en el campo se convertían en adultos después de los 15 años, que ya un muchacho de 13 años casi que era un adulto. Entonces hay unas atrocidades porque aquí al final tenemos una conversación de dos mundos en donde hay una escala de valores, si se quiere, un compromiso con la ética, con la verdad, pero que no logra tener un vínculo en la comunicación. Entonces, mientras estamos esperando bajo el marco de la Constitución Política de 1991, de los códigos, del derecho, de la ley, de la sociedad, estamos esperando un perdón. La guerrilla sencillamente no lo entrega porque además de estar en campaña política están sentados muy cómodamente en sus curules y protegidos por una jurisdicción especial de justicia que finalmente no va a tener ninguna repercusión con la contundencia con la que las víctimas quisieran tener y el resto de la sociedad colombiana. Entonces, a mí esto me parece bueno que esto esté pasando porque las mayorías silenciosas que están viendo la forma como se están comportando estos voceros y estos representantes de las FARC, pues demuestran una vez más cuán mal quedaron hechos esos acuerdos.